Que me la llevo puesta eh Me miras tu Puma Vete, vete, vete No me da tiempo ni de FLA Es la complica este Un segundo mas y me la llevo Todos drones y no los movis Os van a petar eh Lo quito, lo quito, lo quito Puedes prestar Puedes prestar Puedes prestar Es claro La verdad, déjame silenciar este de aqui Vale puedo empujar Bueno el defuser lo voy a dejar aqui Voy a empujar a... Uno abajo de la escalera Roneo amigo lo aguanta? Si, tiene todo abierto ahi Si, tiene todo abierto ahi Pasa a mi que me como al de garaje yo Al de abajo Muerto, vale pues muerto los dos Rompo camara Subo Meto boost Seton radio El Capcan encima de la mesa tio Joder Ni mas sume tio Ya 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 Habia que aguantar Estabamos tuya haciendo retos de madre El equipo murio todo eh Tiene un garaje Ese Plaza a mi sorda Un poquito no? Pero no es que sea sorda Es que el juego la verdad un bug no escuchara nada Y garaje el otro Puede flashear al fondo y comer garaje Ese tipo de rondas que se ganan asi Flashear al fondo y comer garaje Osea pique a la linea de garaje Osea Por un pelo tio Por un pelillo tio Por un pelillo tio Se lo habia roto Se lo habia roto Pues dimelo cabron Ya te lo dije Cuando me dices tu que me habian roto el drone jodid Si va inunda A ver Algo Yo no lo veo Hay un Vigil rumeando Tio esta arriba Vigil Joda Muerto No le habia sentado No le habia sentado Vamos a jugar una gridlock como hay que jugarla Que es cortando y tranquilitos No le habia sentado No le habia sentado No le habia sentado No le habia sentado Belliard Belliard Si Vale Vale Haceme en blue Y el otro en cocina Hay uno Hay uno en la linea Cuando vas al main De church Si a la izquierda acostado A la linea de B Justo debajo de tu drone Ahí esta A ver Lo puedo igual banear Si Esta por ahi arriba Si mueves el drone te va a ver Ahí esta Si Te voy a tirar hace 4 Te lo tiro perfecto Te lo tiro exactamente al pie Exactamente al pie Exactamente tu La puta No va a hacer nada Buah Esta en esta ronda por lo menos Unada Cerrberwindow YE हDo PPE Tiene un mini agujerito ワン Cerrberwindow Garage maybe Eu ando dinero No se está atrapado. Lo coño será Jin, tío. ¡A la mira! ¡A la mira! ¡Uno en garaje! ¡A la mira! ¡No! ¿De dónde vino? ¡Germany! ¡Germany! Calma, calma, pero si rompes el cáncer, brichas de otro lado Claro, tío, mete por ahí, mete por ahí ¿Estaba haciendo bien? ¡Floy, Ging! Capcans Está ahí en las clínicas Está encerrado ¡Floy! 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 Madre mía, pobre bandit, polón me lo ha matado Mi está volviendo, soy loco ¡Vola la puerta! ¡Vola la puerta! Ok ¡Alarme de proximidad en posición! ¡Mitro piazada! ¡Floy! 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 No creo que no se vea un buen rato. ¡Floy! ¡Floy! Se va a comer el Cepo o el Puma, ¿vale? el del garaje. —. ¡Floy! ¡Floy! Deja la puerta. En chat, puedes matarlo. El último ataque fue WeWin, no? El último ataque fue WeWin, no? Aguanta, aguanta, poma. No piques, no piques. WeWin, safe. Mírale, que le puede, que le puede. Echa para atrás. Es que, tío. Fuera de Silver, tío. No entendí, que me prepare para qué? Para que no streame Rainbow. No del puto. Ya... Algunas semanas, supongo un mes, dos meses, voy a dejarle streamear Rainbow porque estoy muy cansado de esto. Y demás. Va muy mal, está lleno de hackers. Estamos aquí regalando de dinero a este juego. Droning to me. Lo que pasa, no se rompe. Logi wall is open. No se rompe. Es que es muy malo, tío. Es que para que hace eso. Joder. Tienes dos tíos en... Master arriba. Tonto como... Hay Capcan... El back en bar. Capcan en túnel y Azule. Hay back. Si. Están habiendo trampillas de moto. Están habiendo trampillas de cocina. Están habiendo trampillas de moto. Están en la zona. Están en la zona. Tienes un... Tienes un... Tienes un... Tienes un... Tienes un... Uno en corta de blue ya Muerto corta de blue Ah, que es el mossi Un juego buena posibilidad Drop, drop, drop El glass Coño Este que está aquí, tío Se ha atropeado el lado de vosotros, tío Conecto 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 Construcción window Me abre Brechea Ah, no veo ninguno la brecha, creo que voy a subir Quieres llegar a champ, usa chetos y ya No sé, la verdad es que, literalmente, tal y como está el juego ahora Yo creo que es lo que hay que hacer, porque parece que Ubi quiere que hagamos eso Este juego ha infestado de chetos Entiendo que lo que quieren es que chite, no sé Ha saltado Germany Me va a pegar Dos en Germany, ahora uno Muerto el de ventanas Se aguanta a su hora está rotando Tiene la camp Tenemos la camp, ¿vale? Fue la save, porque... Está ahí, ¿eh? Se le va a piquear... No, va a tirar stun Sofia Tira stun al fondo Se piensa que estás al fondo Espera, 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 sola Se fue Se fue Ah, que estás aquí abajo Se cayó activo Iceman bridge Va a dronear, Puma Sofia, droning, logística Te va, te va, te va Los dos en las dos, en la puerta De pin 4 Vamos, Puma, refrag Lo que sea, vamos Sube Sora, está... Dime la camp Por favor, dime la camp I have gold in this Claymore, pin 1, se abre Se abre Vamos, Puma, vamos Claymore, vale Pin 1 Arriba Que buena Sora Claro, a refrag, sin miedo, loco Tu primero porque vas más low, claro Si, si Por el KD, dale, dale FBI open up Ahora un momento arriba, Puma ¿isco Tan cerrao? ¿Paula? Tan cerrado Open a line! Lee Ak Shen R�x Rechea, rechea Vale, os digo, la ZAMU esta en la segunda Tira un kunai Yo creo que desde la brecha la matáis, ¿eh? Tal y como está puesta Y el Kassel abajo, ¿eh? Vete comiendo, Miguel, vete comiendo Kassel muerto Kassel muerto Me lo podéis quitar Me está mirando, ¿eh? Esta tiene un problema A por el Fika dos veces igual, ¿eh? ¡No! Uno en la puerta Cuarto el de la mesa La puertecita está detrás de B Creo Dilo, Puma Es que estás muteado Dilo, Puma Estás mute, tú lo estás viendo Me sacan con fuego Necesitaría Micro apoyo Para que por lo menos el capitano entre Pancho Voy a hacer la línea de garaje Es que tú Joder, reforzad Coño Puta mierda Moriré así, de verdad Joder, como a mí toca la polla Morirme así, de verdad Vamos a ver Puto ice de un lesión y no refuerzos Como en Dios Yo no sé quién coño estaba reforzando garaje Que se ha pirado A ver, Glass otra vez en la ventana Como siempre No te chines Miguel Que ya estoy aquí Pues nada, GG, tío El Joker este es retrasado, tío Me pegas para ahí sin querer Claro, muchas gracias Por la suba Tan pronto vienes tú Me voy yo Yo no sé quién cojones Estaba reforzando garaje Que se ha pirado Y lo ha dejado medio reforzar Es que... Puta broma, tío Claro, le sacan Madre mía, el mute No sé si está ahí A ver si se comen los cepos, por lo menos Intenta jugarles de abajo, poma A ver si mata a los de garaje Ahí no vais a hacer nada Está eso abierto, poma Lo está viendo en la escalera Chico, caras GG Este tío es muy malo Nada, la liamos con la ronda esa Bueno, espérate One window, one breach, ok? He's looking to main breach He de jugar for the autobus No, me piro después de esta, chicos Que he quedado Vamos, creo That's it Now we're going to the bridge Try to go below one shotgun Death for land, bro No, no es buena idea, ¿no? No le veo yo muy caliente Plantin, plantin, plantin above you, shoot Pero No Nada Quiero llorar, tío Quiero llorar, tío De verdad, eh Que tío más malo, loco Que mierda, tío Entre el ataque de antes Os vais de la brecha Sin sentido, tío ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!